Hola a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy estoy haciendo dúo con Omi, un jugador profesional de Superliga que, bueno, se ha tomado una temporada de vacaciones, está volviendo a subir la cuenta y hemos dicho, vamos a hacer algún dúo y así también os puedo ver pues cómo es la experiencia jugando con un jugador profesional así de dúo. ¿Qué tal, Omi? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas. Total, que ha pasado una cosa trágica y es que nos han autofiliado los dos porque a mí me ha tocado top lane y a él le ha tocado la de carry. Así que, bueno, me voy a jugar mi increíble Shen omnipresente y Omi se va a jugar un S a la de carry. Así que, bueno, vamos a ver qué sale de esta sinergia. No sé dónde quiere empezar el Shinzawa, supongo que en el blue, ¿no? No sé dónde va a empezar. Sí, vale. El Ivern va a chisear bot 90% porque han forzado, han traído flashe. Vale, es posible. Vale. ¿Qué? Vale, buena. Quiero tirar el exhaust, bro. No, 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 no. Hola. Hola, hola, hola. Que cuando tenga ulti te ayudo. No, pero era freekill. No tenía FLAS en Autilus. Totalidad positiva Y liber no sabemos donde ha empezado Así que tampoco puedo jugar agresivo yo Está moviendo para arriba Yo los encuentro sinveros Ra Entendido Estoy perdiendo muchos minions No le da así pero bueno Tengo que respetar esto ¿What? Se me ha flasheado agresivo a la escena Ah estaba muerto A flashear Que ha tirado teleport no Pero el Sierra no se porque ha hecho eso tío Habíamos forzado todo en bot Y se ha puesto a pokearle bajo torre Y casi se muere Está bien ese Vale El problema es que si el teleport le viene muy bien Porque no va a perder nada Porque ha hackeado en En pre canon Osea que se va a encontrar un regalito Si viene rápidamente top lane No he comprado No he comprado no Es el momento de hacer el loli Ni que pierda eso Si viene Ah que está el... Bueno Voy a baquear Vale Top lane Está jodida eh Si Otro igual Así que escalar Intentar buscar fallos Y... Y con baquear de alguna manera Yo tengo como una pequeña ventana para intentar matarlo Pero... Es incluso arriesgado Porque cuando baquee ya no lo podré matar Lo intento creo eh Tengo ignite No, pero echase a este sin... No, pero echase a este sin... Prefiero matar a ese que al otro No, pero... Está farmeando el Xerath tío Tiene 6 eh Tiene 6 eh Tiene 6 el Silas Tiene 6 eh Tiene tu R? Si Bueno no, pero... Pero me la puedo coger cuando quiera Ayy... Que pena de minions Vamos... Osea yo no le puedo... Avísame... Avísame si coge tu R Vale, pero... Ya, 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 ya... Le acabo de coger y no lo puedo cancelar eh Vale, vale, estoy bien, estamos Bueno... Y ahora le puedo seguir Aunque tengo la oleda fatal Si le tiro ahora... Si tiro la R ahora... Nada, no te rayes por ahora No me recupero ni la imagen Eh, voy a... Vender esto... Voy a comprar esto A ver, yo voy bastante bien ahora mismo la verdad, me ha recuperado guay, pero me falta en plan. Sí, sí, vamos a utilizarlo para escalar esto que has conseguido ahora. Tienes que tener simplemente cuidado, el problema que tenemos es que con la R de, con tu R, en Nautilus puede tirar el link todo el rato al Xerath, yo ya no puedo hacer nada. Y el problema que tenemos es que la ulti de Silas va a ser más importante que la mía, ahora mismo. Vale, Ivern top lane. Se le va a terminar, se le termina ya la R, eh. Acaba de tirarla, acaba de tirarla, acaba de tirarla. Ah, por el Berkoth, oh, qué buena. Ganamos esto, eh, lo ganamos, lo ganamos. Vale, voy para el bot, voy para el bot. No lo he cancelado porque me pensaba que sería mejor así, ¿sabes? Justo por la partida anterior. Hostia, estoy viniendo, pero... No, de verdad, aquí no es. Estamos a Deysi. Quiero pushear bot, tío, estoy perdiendo mucho, no worth. Tengo que pushear esto, tío. No worth que ayude ahí. No, 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 tú pushe, tú pushe. No, es que es muy mala idea esto, tío. No, 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 no. Ay, se he reventado aquí, pero... Hemos pillado al dragón, pero... Se me ha flasheado. Buena... Ahí, casi. Dentro de lo malo, la has medio salvado, eh. Bueno, no voy a decir nada Sí, pero Eh, ha gastado Flash Silas Si el Silas no llega a tener flash Me hago a todos Y yo tengo la top lane hecho una mierda O sea, yo tenía que ir a top lane, ¿sabes qué decirte? Yo iba a top lane y me quedaba Me quedaba súper bien Porque tenía la oleada súper grande Y ahora mira lo que ha pasado Si el Silas se pilla esto Lo bueno es que se ha muerto No va a pillar todo, pero va a pillar bastante A ver, era así un muy mal call Pero da igual Espero que pierda todo En cuanto pille esto, que lo voy a pillar Nada Bueno Bueno, tú vas fuerte y te podré tirar ERs Vale Mmm Está haciendo nada un tiro, hostia Buena Ay, no Acabo de perder la kill Acabo de perder la kill Fallando a Saku Lo bueno es que en bot no pueden hacer nada La escena es muy débil A ver Snipe Vale Vale, 10 segundos tengo ER Ah, que está aquí No voy a tirar la ER No le voy a tirar la ER Exitio Vale, nice Perfecto Si tiro la ER me volví a pasar lo mismo de antes Y a media tampoco la voy a tirar Nada Que se muera Prefiero hacerla después una buena jugada que tirara ahora que una ER de Kanka Nada, yo pierdo un poco de voice en bot, pero voy muy fuerte eh Pero muy fuerte Pero en esta partida Este sí que se la tiro Si matáis Esta sí que... Aquí me la quiero quedar porque he tirado una ER Para llevármela Y tengo ítem con esto No, no tengo ítem Tío, mira Mira mi farm Llevo 7 kills, llevo 60 minions solo Ya, ya, ya Bueno Algo es algo A ver Igual le tendría que haber dado la kill al Xin Zhao Pero es que... Ya me he jodido mucho, ¿sabes? A ver, al Xin Zhao le he rentado más, pero de bueno Ya, ya, ya Tampoco es súper relevante Tampoco es muy interesante Juegos súper agresivo en bot Alkit va a volver a morir aquí El único que puede hacer algo Es el Zer Se está yendo un poquito las manos Ulti de Silas Ulti de Silas Os puede venir en cualquier momento El Velcro está muerto Me lo cargo Ah no Pero si debería morir ahora Oh my god Vamos a estar Zed No voy a mutear a este tío Es malo y tóxico Vale, bueno Velcro Vale, en medio minuto tengo Tengo ulti Silas no tendrá la R No hace cuanto la pía Me ha tirado hace un ratito, no lo sé Es posible que sí Yo en 15 segundos tengo la mía Si la tira ahora Entonces pierde una barbarea De todos modos Igualmente yo creo que quiero vaquear Vale Tío, Nautilus no para de buscarme con el ancla No me ha dado ni una Eso me ha dado la que quería que me diera No, no, fuera, fuera, fuera Está muerto Está muerto por querer matar a la Senna Y yo he tenido que salvar al Chintai El Zed no tiene ulti en Ignite Puede hacerse Drake, la Senna está muy low Yo estoy llegando bastante fuerte pero lo tardo un ratillo Velcro tiene R, no No, no, no podemos luchar Estamos chintado Oh my god ¿Qué tienen? Nada, nada ¿Cómo están de vida? Zed no tiene Están super lows Están super lows Chintado a uno de vida literal Y Zed no tiene R en Ignite No No tiene R Está muerto, está muerto O no Oh, qué pena Me salía el play Pero No sé Ese objeto está muy roto Tiene que pegar el auto Si voy a poder meter esa R La había esquivado a la cual La vivencia con la E Es un monstruo No, lo he jugado mal Tiene que haberlo jugado mucho más slow ¿Lo mata? Sí Tiene flash Oh, qué buena Nada No hay disputa Lo he playado Va a R aquí Va a R aquí Oh my god Se ha salvado No le doy No le doy por nada Bueno Se ha friseado Se ha friseado justo cuando le he tirado la Ignite Ha sido muy bonito Lástima que no se ha visto Hostia No, E-Worth E-Worth que está ahí en Autiris Vale Tengo la R cuando salga en 30 segundos Vale, esto es fritorra Vale, perfecto Y freaking Perfecto Vale, tenemos que intentar Te tengo que proteger del Zed De momento no tiene el Serpent Funk Así que mi escudo es alto Estoy OP ahora Muy, muy OP En plan, en cuanto pille los Stacks A mí me da tiempo a irme Vale Voy a top Vale, perfecto Me voy a bot yo Tengo la ulti, ¿vale? Vamos a ir a los de plena Ok Llegamos del Tire Tirar el Blue Nos van a venir a luchar Estad atento No deberían Pero a lo mejor El Silas también tiene ulti Lo que voy a hacer es cancelarle Si él la tira No, estamos bien A ver, yo prefiero cancelar a Overall Vale Pero ahora mismo El único que me puede hacer algo Es el Zed y el Silas Los de mano no pueden hacer nada Vale Mira lo que quito, tío Cuarto de vida de una Q No puedo cancelar ahora Yo quiero luchar aquí, tío Vale, cuidado Tengo ulti Tira ulti Me quería tirar cuando ya estuviera en committed Taunt en 4 Ah, estoy tanqueando yo Vale Buah, como tengo W Me mata Que putada Esa va a estar los dos Y mata a ese No Ay, si yo la peta en la Q antes Lo voy a ver matado Bueno No te pasa, Tom Eh Si Ha jugado alrededor de esto Debería de irme a medio En verdad Para pillar Torre de medio del Tire Vale Ahora sí que estoy open Pero ya tengo los stacks Te tienes que hacer el corazón de hielo, eh Se hace esto Voy a hacerme esto Me gusta más la de daño Si lo juego bien De cuarto hazte el corazón Y el Zed ya no Y es que ya no te puede ni tocar ¿Qué hacen estos, tío? No me creo que lo haya fallado eso Le he dado todas las Qs Se muere Vale, 25 segundos tengo mi R Ay, estoy muerta Ay, Dios mío, tío Tiene todo el Zed todo el rato, tío No tiene flash No tienes R, es ulti Menos con la Bull Detractor Que te da CDR por ti No, pero el flash, digo Antes me ha matado con el Ignite Y ahora me ha matado con el flash No, pero dale a estos Dale a estos, bro No, realmente lo he jugado mal ahí Tiro la E para adelante Para chankear Porque tenía el flash Pero no me esperaba el Zed Voy a venderme esto Voy a pillarme esto Ahora me revientan Nautilus también Tengo que pillarme la voz de bot Tengo ulti ahora, eh Ok Aunque a lo mejor Tengo que ir a medio Yo creo A ver, voy a pillar la de bot Rápido La Senna No pueden luchar el Drake, eh Yo me voy a quedar arriba Porque tengo Bull No, pero la Senna está demasiado low Tengo al Zed aquí Y me está buscando Te la tiro ya Por si te viene el Zed Poder tauntearlo Te he taunteado Buenísima, loco Buenísima Esta está muerta Esta muerta Vale Ah No, dale da Si le llega a dar esa W Se muere, tío Ah, esto es mi Shen Muy buena Muy buena Esta down He tirado la R directamente Para la posición Más que para el escudo No, dale Y si esta down A mí me viene que de perlas Lo necesitaba Después de tanto movimiento En la fase de líneas El problema es que no lo he pillado yo Ya Pero Yo estoy O sea, estaba muy fuerte Y al final Es que no estoy farmeando nada No puedo ir a side Y el Verkoth está en medio Nada, farmear daño La verdad La verdad es que puedo pulsar la wave Y va a quedar rápido Está el Zed por aquí arriba Vale Ahí va, va a quedar rápido El Zed está arriba de momento Está en la side Mía Así que eso es bueno Si, el problema es que Si tengo O sea Meterme a mí en side Es una mierda Porque yo te tiraré la ulti Y él se irá Y punto ¿Sabes? Si, hasta no tengo Lo de slows No es muy buena A menos que sea una fight En una time fight Sí que es buena Porque no se puede pirar Pero En una escaramuza Este pavo se tira En plan Le da igual todo Sí, sí, sí Lleva toda la partida Si tengo la ulti Es decir Que si se tira Solo tienes que decírmelo Ah, pues Le podría haber baiteado Por él le he tirado En plan Se esquiva con la D No quiero estar en side En serio No tengo un ward El T está arriba Aún Ya, bro Contra el Sylas No gano En plan Le puedo quitear Le puedo hacer melee una Pero Si lo juega medio bien No le gano Creo que le voy a regalar La La torre a Z No sé si la puedo aguantar Mucho más Che, pavo No puedo hacer eso Pues está viniendo Flanqueando El Z Está flanqueando Ah, adiós El damaje Me voy a bot Es súper importante Con Shen No precipitarte Con la R Necesito esto De oro ¿Quieres ir a bot? Eh No Da sin when No 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 Maybe No 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 De oro está mal. No, no me va a llegar, tío. Necesito pillar medio. Necesito pillar medio. En plan, necesito este objeto. Sí o sí. Vale, perfecto. Lo tengo ya. Vale, esta va a bajar todo el mundo. A lo mejor mata al Ivern. Vale, tengo ulti cuando salga. Es que ahí me tendrían que haber dejado morir. ¿Tiene R el Z? Creo que sí. Sí, 100% la tiene. Voy a estar buscando. 30 segundos tengo a mi ulti. ¿No estás? O si le llega a dar a alguien lo mato. Podemos hacer algo aquí, eh. Tengo ulti en 15. Sin el Z ganamos. Vale, buena. No fías. En 5 segundos. Vale, estoy contigo. Le voy a tirar ulti al Ivern. Ay, no le da. No he vuelto a tontear. El Z me odia. Buena. Buenísimo. Vale, vamos al dragón. ¿Hay alguien más por ahí? No, no. Solo el Nautilus. El otro se ha ido para abajo. Está trolling, está trolling ese, eh. Es Nashor, es Nashor. En plan, si lo matamos es Nashor. Vale. Yo voy a pusear más medias. ¿Está tirando TP, está tirando TP? Arriba, arriba. ¿Lo mata? No. Se ha ido. Está bien. TP. Bro, el Vel'con no se ha enterado que ha tirado TP, tío. No, Nautilus me estaría teniendo que esté yo por aquí, creo. Por eso quería que le tirara el... la E. ¿Quieres un blue? Te lo preparo con la ulti. Eh, vale. Aunque a lo mejor para el Vel'con no. Sí, sí, en verdad sí. A ver, va que rápido. Tenemos a Alma, eh, por cierto. Ya es... Sí, sí. Yo diría. Debe ir a por el... Por el Corazón de Hielo ahora. Mira, si le doy la R la mato, si le doy la R la mato, eh. Ojo en medio, ojo en medio. Snipe. Uff. Debe ir a bot, tú, eh. Sí, 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 por eso te va quedando. Aunque no tiene TP. No tiene TP. Ya, pero... Podrá venir con mi ulti. Es la única putada. Que si voy yo a bot, le regalo la manera de volver. ¿Eh? Que si voy yo a bot, le regalo la manera de volver. No, no, no. El E era porque estamos aquí en plan que he cazado uno. Jeje. Tiene Banshees el tío este. El Banshees es lo que hace que yo no te pueda salvar, eh, también. De un town, me refiero. A ver, eso lo he buquito fácil. No, han empezado el Nashon. No, no empecéis, tío. Hay que pushear esto. Me ha tirado all-in el Zed. Yo estoy preparado. Si voy a dar la Q... Oh, ¿en medio? Al Xerath no le voy a tirar la R al Xerath. Vale, se ha reventado, eh. Vale, yo estoy contigo, eh. Este tío está muerto. Pues no, no estoy contigo ya. No tiras R, ¿no? No, pero gracias a tirarle la R se ha muerto el Zed. Vale, nice. A ver, yo me puedo hacer un 2x1 ahora mismo aquí arriba. Y a mí abajo me tienen que venir a parar. Y no puede uno solo. Creo que ahora mismo no hay nadie en la partida que me gane 1x1. Creo que me mató al Zed y al Xylus 1x1. A ver, el Zed te revienta. Tiene cuatro objetos, bro. Bueno, pero... Tengo el alma, eh. Ignite. Ignite también. El problema es que no lo puedo tampear. Así que sí. ¿Está el rojo up? Dime que sí, por favor. Si está el rojo up, me lo hago. Un minuto para mi ulti. Va, Kio. Tengo... Los CCs a Zed van a durar mucho más ahora. Aunque igual se lo tiro al Sylas y le reviento el 1x1, ¿no? Porque a Zed tampoco, si la taunteo, va a morir igualmente. Sí. A ver, a mí me gustaría pillar esto antes de hacer cualquier... Sí, se lo voy a tirar al Sylas cuando lo vea. Las antenas, digo. Ay, que poquito le ha quitado. No le voy a tirar la guerra. Aquí está. Venga, antenas conectadas. Ay, me la ha robado. No tengo ulti, eh. No tengo ulti. Da igual. Ganamos, ganamos esto. Buena. Cerno tiene R. Buena. Es real está rotísimo, tío. Cuando vas tan fuerte. Yo me lo he mirado todo. Puedes volverte loco. Tengo la R. Nada, pero no me pueden hacer nada. O sea, pero he hecho muy mal... Ya lo he visto. Sí, sí, pero... He hecho Q-Flash, pero me ha salido demasiado rápido y le he dado al Nautilus, tío. Pero he estado dado igualmente. Tiene que ser frustrante jugar Z en estas condiciones donde te vas tan fuerte y literalmente no puedes jugar. Y ahora, en cuanto va, ¿qué? No, no, no. Fuera, fuera, fuera. No. Mala idea, mala idea. A ver si está el blue, cosa que no creo, porque tengo uno. Y vámonos. Vete, vete de ahí, vete de ahí. Sí, me voy. Y me quedo aquí. Voy a hacer el Tiamat ahora. Madre mía, tío. Mira mis objetos. Ya. Porque le gusta juntarse conmigo al Velcro. O sea, todo el rato... Está enamorado a mí. Todo el rato viene conmigo, me tira los teleports... Es que en el momento que se tira la R a un target que no soy yo, la teamfight está automáticamente perdida. Ya, literalmente, sí, sí, sí. O sea, pero automáticamente. O sea, es que puedo hacer lo que me dé la gana. Puedo saltar en melee de todo el mundo y pegar autohit normales que los mato. Vale, esto es la única manera donde podemos throwar esta partida, eh. Que nos hagan el dragón este. Yo estoy contigo. Estoy baiteándole, pero no va a saltar, no. Es que no me hace casi daño. Ay, que me ha pillado. Pégale, 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 eh. Pégate, 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 pégate. Sin miedo, sin miedo. Confía. Oh, me han flasheado la R. ¿Dónde está mi penta? Eh, inifini, finifini. Voy a tirar flasheado. Tienes R, ¿no? Sí, sí, sí. Me quedo aquí y tengo la R. Nada más caso. Quieren el dragón, eh. Por eso lo pueden hacer solos. Ah, me voy a go. Vaquea, vaquea. Ya vaquea, pillo el este. No, no, si me pinguea mía, el Vel'kov. Se hará culpa mía, ¿sabes? Bueno. Pero le da igual esa torre, ¿no? Sí, sí, sí. Plan. Subareos. La cuestión es que he perdido confianza porque no se han pingueado. Por ahí entre los dos podíamos pillar a él. Yo iba volando, iba volando. Mira, necesito pillar el rojo. No, bro, déjame pillar. En plan, es que Edral con Elder y rojo. Buena suerte, ¿sabes? Matas a alguien de WQ. Sí. Mira la escena, mira la escena en medio, eh. Joder, le doy una R, eh. A este no la tiro la bonita. Igualmente está guay. ¿Ha tirado ulti Zed? Eh. Por detrás. La tiro a ti, eh. Tauntealo, tauntea a este. Bueno, da igual. Que este iba a morir igual, ¿sabes? Lo se ha reventado y no me queda ni una Quinten. Al final tenemos que jugar de top idea de carry para ganar, eh. Hostia, que partida más dura ha sido al principio. Cuando se ha llevado a la doble el Silas. Ahora sí me lo he cargado uno para uno, eh, después. Joder. Bien complicado, cuanto menos. Bien complicado, cuanto menos. Final, pleno, picante.